Oye, tengo que hablar contigo. ¿Qué tal después? Estoy ocupada ahora. Si vas a seguir insistiendo en quiénes somos y de dónde venimos, olvídalo. No te preocupes, porque eso ya no me interesa. La verdad es que necesito preguntarte si me harías un favor. Te la puedo dejar, te ayudaría, pero... yo quiero enfrentar a Sosuke. Ah, ¿te parece bien? Bien, ¿acaso eres estúpido? Vinimos a derrotar a Sosuke y en vez de eso los encontramos a ustedes masacrados, así que decidimos ayudarlos, aunque algunos creímos que era una mala idea. ¿Por qué dejaríamos que tú enfrentaras primero a Sosuke? Tienes razón, no hubiera dicho eso. Olvida lo que dije, estaba muy impaciente. ¡Olvídalo! Es todo lo que tienes que decir. ¿Qué tal? Lo siento, me gustaría escuchar una disculpa de esa bocota que tienes. Lo siento. ¿Qué dijiste? No puedo escucharte. Lo siento. ¿Un poco más fuerte? Lo siento. ¿Qué tipo de disculpa es esa? ¿No me estás diciendo de verdad? Es todo lo que tendrás, confórmate. Y además, ¿qué hace un niño como tú vestido en uniforme de capitán? ¿Realmente eres un capitán? Por tu forma de pelear es difícil creer que alguien te ascendiera a ese rango. Te ofrecí una disculpa, ya déjame. ¿Eres la gran cosa porque pudiste convertirte en capitán? Bueno, a mí no me impresiona. He visto bebés que pelean mejor que tú. Eres demasiado ricaño para usar este uniforme. ¡Chiquito, chiquito, 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 chiquito! ¿Qué quieres decir, chiquito, chiquito? ¡Tú eres más baja! Eres más baja que yo, así que cállate, enana. ¿A quién llamas a enana bola de pelo? ¿Quieres pelear? Sí, quieres pelear. ¡Vamos a pelear! Tú eres la que quiere pelear. Yo solo quería disculparme, pero tú insistes en seguirme insultando. Ahora me estás tocando. ¿Entonces de esto se trataba desde el inicio? ¿Eres un pervertido? ¿Qué dices? ¿No puedo creer lo que acabas de decirme? ¡Pervertido! 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 ¡No, yo! ¿Cómo te atreves a decir eso, mocosa? ¡No puedes quitarme las manos encima! Fue suficiente con ustedes dos. No exageres, es normal interesarse en el cuerpo de una chica. ¡Eso no es lo que pasó! Les daré privacidad. ¡No, yo que estás sola conmigo!